Hola que tal mi gente, miren aquí no somos compatriotas, estamos aquí llevando una pizza estofado de carne, hoy es jueves santo y mi gente, mi viejita, me pidió pizza y estofado de carne hoy así lo preparamos para ella, así que acompáñenme en este jueves santo, los santos están llegando a la casa ¡Suscríbete al canal! Ven que me quieren asaltar, corre Ven Me quieren matar a mi, hola a usted, miren le traje pizza hecha con mis manos Y aparte le traje un estofado de carne ¿Acaso no te vas a bajar? Ay Dios mío, es que me van a asaltar, pero se me fue el gas y traje los tallalines así ¿Lo puede hacer usted los tallalines? No, la gente, voy a salir No, la gente, voy a salir Espero que te guste la pizza No, hay que estar así ahora con seguridad y mirando para todos lados para que no me maten Mi gente, estamos aquí hoy, hoy es jueves de qué, jueves de qué? Jueves santo No, es mañana viernes santo, hoy es jueves de... Es semana santa, es viernes, jueves santo, oye No, 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 no es jueves santo, dilo bien Hoy es jueves de... Apocalipsis No, San Antonio No Es mañana viernes santo, no mire para allá, está asustado, tú también Gente, mira, a ti te gusta el huevo de Pascua Sí, me gusta el huevo de Pascua, pero grande ¿Te gusta el huevo grande? Me gusta, no, hay huevo que es grande y hay huevo que es chico Los huevos grandes son de las gallinas suecas Pero una pregunta, a ti te gustan los huevos blancos o huevos negros? De chocolate Fíjate Aquí estamos en Pascua y hay huevos ¿Qué tipo de huevo te gusta? Me gusta el huevo blanco, huevo negro, el marrón, el rojo y de toda clase Porque hay toda clase de huevo De huevo Pero no tiene... todo tiene otro gusto Hay demasiado ricos, hay ricos Y hay algunos medio ricos Medio ricos Nada mi doña, yo le digo, salud Bendiciones para esta Pascua Y espero que le llegue muchos huevos A mí se me olvidó traerle un huevo, lo fuimos a buscar Pero en esta semana yo le voy a traer su huevo de Pascua Huevo chocolate, no piensen mal Qué mal pensado que son la gente ¿Verdad? Pues tú está linda Se puso pintalabios y todo y se peinó Claro que sí Huele rico Sí va a venir el Pedro Camacho Y todo me dice que yo le quiero mucho a Pedro Camacho Que me enamoro de Pedro Camacho Pero que se está poniendo muy bonita para mí Pero yo me pongo bonita para saludarle a mi Mira Kia, este Kia Kai, Kai, Kai Para saludarle a mi hijo Dale Porque vos sos como mi hijo Dale un beso Más que mi hijo Dale un beso Un beso y nos tenemos que ir de aquí Porque aquí no quieren asaltar Él está preocupado, él está mirando para los lados así No puede ser que no quieran asaltar No van a hacer nada A ti te van a violar y a mí me van a asaltar Y violar también Que venga, le espero Le espero con... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Lo que tú lees, lo que vienen aquí a robar Los chepiritos Un beso a los chepiritos que nos quieren asaltar Cuídense, bendiciones El futuro El futuro El futuro El futuro